Bienvenidos, esto es Primera Llamada Primera. Segunda Llamada, Segunda. Segunda Llamada Primera. Segunda Llamada Primera. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principia. 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 Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en Apocono. Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alvarez. Apocono, comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Al Agro. úcar. Especial. 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 Que menos. Especial. Gracias. Ahí estamos, ahí estamos, totalmente envivisísimo, como siempre Mario, la andas regando, poniendo el zoom en lugar de poner la página, la página www.apocono.mx, mi nombre es Mario Alberto. El día de hoy, como ya lo saben, es antes del jueves y después del martes, por lo tanto es miércoles, miércoles de chicharron, este miércoles de chicharron, vamos a poner ahí rápidamente, y eso está aquí mero donde dice título del oponente, y tenemos el día de hoy, vamos a tener a la maestra en ciencias de la salud, Lorna Catalina Can Cubando, nos va a presentar la plática intitulada ¿Qué pasa con los medicamentos que consumimos? Y los que no consumimos, ¿qué pasa, no? También, entonces, pues ella va a ser la encargada de guiarnos acerca de todo lo que viene siendo la producción de medicamentos, bueno, no todo, pero nos va a hablar acerca de qué onda, de qué están hechos, cómo están hechos, de dónde los desechamos, de si hacemos algo que no debemos de hacer, híjoles, al rato ponemos una encuesta que les va a doler la cabeza a más de uno, porque a mí, a mí sí me empezó así como que a dar este también taquicardia, porque le estamos regando en algunas cosas con los medicamentos caducos, ¿no? Entonces, pues este día, como bien lo dice este muchacho, miércoles de chicharron, nos va a dar bastante, bastante, bastante mello, no es cierto, tampoco es de mello, en fin, tres veces www.pocono.mx es la página que no está, que ahorita la ponemos, ahí está, donde podemos mostrarles, por favor, visítenos, hay un montón de cositas, ya tenemos bastantes cositas, vamos a estar en la fiesta de las ciencias y las humanidades 2021, con algunas producciones, como lo habíamos dicho la vez pasada en TikTok, Sí, lo vuelvo a repetir, en TikTok, aunque no lo crean, TikTok, ay Dios mío, bueno, ya dimos el paso, chavo ruco, a esas cosas, este, vamos a estar con una presentación el miércoles, me parece que es el 20, me parece, Mario, 20, a las 11 y media de la mañana, en la fiesta de las ciencias y las humanidades, haremos el promocional a su debido tiempo, y algo que sí, por favor, como nosotros nos patrocinamos a sí mismos, pues si son tan amables en picarle ahí en donde dice YouTube, y de YouTube, pues por favor, suscríbanse, ¿no? A mí realmente me llega a moler la cabeza cuando estás viendo un video y de repente lo paran para decir, ¡suscríbanse! Nosotros no queremos el dinero, la verdad, sinceramente, lo necesitamos, lo anhelamos, no, tampoco, aquí lo que pasa es de que entre algunos tengamos más suscripciones ahí, podemos hacer otras cosas, entonces, hasta ahorita tenemos 184, cuando podíamos ponerle un nombre necesitábamos 100, y ahora para otras cosas necesitamos 1000, ¿no? Entonces, y después 10.000, y así va subiendo, pero bueno, poco a poco, entonces, 3 veces www.pocono.mx, ¡ah, también, eh, de veras! Es 3 veces www.pocono.mx, la principal, pero si tú quieres entrar por .com.mx, también puede, en fin. Como me dicen que haga yo las cosas muy rápidas, porque les quita mucho tiempo a los presentadores, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¡Rápidamente, rápidamente, rápidamente, rápidamente les voy a decir que vámonos con las presentadoras, chaito! Perfecto, pues muchas gracias, perfecto, pues muchas gracias y buenas noches, pues efectivamente hoy es 6 de octubre del 2021, es miércoles, es miércoles de chicharrón, y hoy tenemos la presencia de la maestra en ciencias de la salud, Lorna Catalina Can Ubando. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a ti por acercar, y efectivamente queremos darle más tiempo a Lorna para que esté con nosotros contándonos sobre los medicamentos, qué pasa cuando salen de nuestro cuerpo y cómo llegan al ambiente. Pero antes de eso, les recuerdo que estamos transmitiendo por A Poco No, por el canal de A Poco No, por la MAD Comunicación y por los canales de Ciencias TV. Muchísimas gracias a todos ustedes, y en cualquier momento pueden dejar sus comentarios y preguntas en cualquiera de estos chats para que nosotros se los hagamos llegar a Lorna una vez que termine su presentación. Y bueno, pues vamos a empezar conociendo un poquito de Lorna. Yo les comento que estudió en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México y le gusta leer sobre todo historias de terror. Pero me gustaría que Lorna nos platicara un poquito más sobre, pues, ¿quién es ella? Antes de empezar, por favor, Lorna. Bueno, yo soy de un pueblo al norte del Estado de México que se llama San Felipe del Progreso. Por eso para mí es muy bonito estar aquí ahora, ¿no? Estar aquí haciendo ciencia o tratando de hacer ciencia. Actualmente, pues, estoy cursando el doctorado y, pues, estos temas de mis proyectos de ciencias, tanto en la maestría como en el doctorado, pues, me llevan a combinar las cosas que más me gustan a mí, que, pues, son la química y la microbiología. Entonces, pues, sí, eso es lo que hago. Me encanta estar en el laboratorio. Soy muy de práctica, no soy tan teórica, pero, pues, también me gusta leer mucho acerca de los temas novedosos, ¿no? Y, pues, nada, entre mis gustos, aparte de leer, me gusta mucho la danza folclórica. Me gusta verla y pude practicarla alguna vez cuando vivía en mi pueblo. Y me encantan los gatos. Tengo cinco gatos. Entonces, pues, sí, eso sería como un poquito de mí. Muchas gracias, Lorna. Bueno, pues, antes de empezar con la plática de qué pasa con los medicamentos que consumimos y los que no consumimos, quiero decirles que donde está Mario transmitiendo, donde está Lorna y donde estoy yo, tenemos problemas de conexión. Entonces, por ello, Lorna no va a, bueno, va a apagar su cámara cuando empiece a compartir pantalentos. Pues, por si no la ven, no es un error. Simplemente estamos haciendo que su presentación y su voz se escuchen y se vean mejor. Entonces, Lorna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Si puedes comenzar a compartir tu pantalla para que, pues, empecemos con el... Váyanos viendo su vista de qué medicamentos nosotros manejamos para que podamos imaginarnos un poco el proceso del que le estamos haciendo al medio ambiente o nos cortamos muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias y cuando quieras. Bueno, ¿qué pasa con los medicamentos que consumimos y los que no consumimos? Todos nosotros alguna vez hemos tenido un tratamiento medicamentoso, vamos al médico, nos duele algo, nos receta algo o simplemente nos duele la cabeza y vamos a la farmacia y compramos algo. ¿Y qué pasa cuando no terminamos el tratamiento o cuando nos sobran medicamentos aún después de terminar el tratamiento? Esto es de lo que yo les quiero hablar y crear un poco de conciencia acerca de, pues, de lo que pasa después de que nosotros consumimos esos fármacos o de que los compramos incluso. Para empezar, les voy a hablar de un concepto más básico, que son los contaminantes emergentes. Estos contaminantes son contaminantes que aún no se han caracterizado o que no habían sido reconocidos como contaminantes. ¿Por qué no habían sido reconocidos? Porque se encuentran en muy bajas concentraciones en el ambiente, pero aún así nosotros nos vemos expuestos constantemente a ellos. Puede ser en cualquier tipo de ecosistema, en cualquier tipo de ambiente. Nos exponemos a ellos a través del agua, a través del suelo, a través del aire. Y muchas veces ni siquiera estamos conscientes de esta exposición. Entonces, ¿cómo es que estos contaminantes viajan o cómo es que llegan a tantos lugares y estamos expuestos de tantas maneras? Pues, los principales son, tenemos aquí, pues, son antropogénicos. Tenemos a la industria, a los hogares, a la ganadería y a la agricultura. Bueno, pues, en la industria, en la industria de lo que sea, siempre se supone, bueno, idealmente las industrias tienen plantas de tratamiento. Sin embargo, estas plantas de tratamiento no siempre pueden o no siempre son capaces de eliminar todos los residuos o todos los contaminantes o todos los tóxicos. Entonces, de estas plantas de tratamiento pasan estas moléculas a los efluentes residuales y de estos efluentes se filtra a las aguas superficiales y a las aguas subterráneas. Así mismo, en nuestros hogares, todo lo que nosotros desechamos a través del drenaje, de las tuberías, de la misma forma pasa al sistema de drenaje en general, después a los efluentes residuales y así es como llega a contaminar las aguas superficiales y las aguas subterráneas. En el caso de la ganadería y la agricultura, aparte de la contaminación de las aguas, puede haber contaminación importante en los suelos. La ganadería podría contaminar directamente a los suelos lo que hace, si es un suelo fértil y si es un suelo que se usa para la agricultura, pues puede contaminar esos mismos productos que se están sembrando ahí. Entonces, pues como ven, son muchas vías para que nosotros estemos expuestos a estos contaminantes emergentes. ¿Y por qué les hablo de los contaminantes emergentes? Existen muchos tipos de estos contaminantes, pero hay los principales, los cuatro principales, pues son los pesticidas, los productos químicos de uso industrial. A lo mejor no todo el mundo los utilizamos, pero lo que sí utilizamos, todos y si alguien puede decir que no, que no los utiliza, pero una gran mayoría de la población, utilizamos productos de cuidado personal y productos farmacéuticos. Todos tenemos este tipo de productos en casa y al momento de desecharlos estamos sin intención, claro, contaminando diferentes espacios. Y pues ahora nos vamos a enfocar en los productos farmacéuticos. Entonces, ¿cómo es que estos productos farmacéuticos han contaminado tanto? Pues existe una liberación continua de estos fármacos al ambiente, principalmente por las farmacéuticas y hospitales, principalmente, pero no son las únicas fuentes. Lo que pasa después es que se filtra a diferentes efluentes acuíferos. Esto causa un desequilibrio en ese ecosistema, llegando a producir una ecotoxicidad, ya que los organismos se ven expuestos. Puede causar una acumulación de estas moléculas en los organismos y es así como ellos se ven afectados, afectan su salud. Y pues como no hay una, como son tan pocas las cantidades que se encuentran de estos productos, pues la normatividad no está todavía bien establecida como para decir este es el límite máximo, este es el límite mínimo o estamos haciendo algo al respecto. Como son emergentes, son nuevos. También por eso es que no hay una ley como tal aún. Hoy les quiero hablar de los antiinflamatorios no esteroideos. Elegí estos fármacos porque son fármacos de venta libre. ¿Quién no ha dicho, me duele la cabeza, voy a ir a comprar una aspirina a la farmacia? Y te lo venden. Son más fáciles de conseguir. No necesitas una receta médica y pues no, si no necesitas la receta, no pasa nada, cualquiera te los vende. Los antiinflamatorios no esteroideos son, el mecanismo de acción de estos es que inhiben dos enzimas, que son la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Por lo tanto, estas enzimas son las encargadas de la síntesis de prostaglandinas. Por lo tanto, cuando estos antiinflamatorios inhiben estas enzimas, se detiene automáticamente la cascada de inflamación. Es por eso que son tan usados y son usados inclusive en inflamación crónica, como es el caso de la artritis y la gota. Son muy útiles, son buenos y pues tienen la acción deseada, si la tienen. Se clasifican, tienen diferentes tipos de clasificación. La que yo les muestro aquí es la clasificación por estructura química. En salicilatos, como el ejemplo es el ácido acetilsalicílico, es la aspirina. Derivados del paraminofenol, es el paracetamol. Yo creo que ya también todo mundo conoce o ha comprado o ha consumido paracetamol. Tenemos a los derivados del ácido fenilacético, como el diplofenaco. Los derivados del ácido propiónico, como el ibuprofeno. Y los derivados carboxílicos, como el quetorolaco. Estos son los más comunes y es más probable que todo mundo haya consumido al menos una vez en su vida. Tienen en muchas presentaciones. Tienen para tomar vía oral, para vía intradérmica, para vía tópica. Entonces, los podemos encontrar en muchas presentaciones y también nos sirven para diferentes padecimientos. Lo que tienen en común todos estos aines es la estructura química que tiene una base de benzeno. El benzeno, por su aromaticidad, la resonancia que hace entre los dobles enlaces, pues es muy estable. Esto que nos dice que el fármaco en sí, si lo dejamos, por ejemplo, al sol, no se va a descomponer. Si lo dejamos, no sé, pues en condiciones normales, en condiciones que nosotros podemos cambiar, por así decirlo, pues no se va a descomponer, se va a quedar como está y va a seguir teniendo su acción. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros consumimos estos antiinflamatorios? Lo que pasa es, nosotros lo consumimos, llega a nuestro intestino, ahí se absorbe y después pasa a metabolizarse al hígado. Se metaboliza a través de reacciones de oxidación y de reacciones de conjugación. Es muy importante esta parte de tener en cuenta que el metabolismo se hace en el hígado. Cuando abusamos de estos fármacos, el hígado es el que queda dañado porque pues en exceso todo es malo, ¿no? Después de que se metaboliza del hígado pasa al órgano blanco, a lo que sea que nos esté doliendo, ¿no? Si nos duele la cabeza, si duele la pierna, si nos duele algo, pasa al órgano blanco y después se procede a su eliminación. La mayoría de las moléculas o de los aines se aprovechan, se metabolizan, pero hay una cantidad de ellas que se elimina tal cual entró. La eliminación se hace a través de los riñones. Entonces nosotros podríamos estar eliminando estos aines a través de la orina, ya sea de manera directa o alguno de sus metabolitos incluso, que podría o no ser tóxico. Entonces, ¿por qué es tan importante? La dispersión de estos aines se hace de diferente manera. La que les comento, la que les comentaba ahorita, es por orina y ese, por la parte de los aines que no se terminó de metabolizar. Esto va pues obviamente al drenaje, que ahí viene a los afluentes residuales, que nuevamente se infiltra a través de las aguas superficiales y subterráneas. Entonces, el problema aquí es que ya hay estudios y hay publicaciones de que inclusive se han encontrado estos aines en el agua potable. En el agua que estamos consumiendo se pueden encontrar. Y pues yo creo que nadie nos damos cuenta de eso o ya hubiéramos evitado consumir, ¿no? No es tan fácil saber a lo que estamos expuestos. ¿Cuál es la otra ruta? Si hay una disposición adecuada. ¿Cómo es que ustedes desechan los aines cuando ya se caducaron o cuando ya les sobró? Porque su tratamiento decía 10 días y la presentación era muy grande, traía 30 cápsulas y solo usaron 20, ¿no? ¿Cómo es que los eliminan, no? Muchas veces se nos hace fácil tirar estos residuos a la basura o inclusive tirarlas por el drenaje. Que ya les comenté qué es lo que pasa cuando se desechan por el drenaje. Pero cuando se desechan a través de la basura, pues toda esta basura que viene cambiando la basura se lo lleva, lo lleva a vertederos. Estos vertederos pues también están expuestos de cierta forma. Y lo que hace es contaminar directamente el suelo. Y del suelo se puede filtrar a las aguas subterráneas. Y ahí puede, puede, el mismo influente puede llegar a las aguas superficiales y nuevamente al agua potable. Pero no solo son, los aines no solo son de uso humano. También hay aines de uso veterinario. Y esto también es muy importante. Porque así los animales o los aines de origen veterinario también lo puede, se pueden contaminar así los suelos. Y qué pasa cuando se contaminan los suelos y es un suelo fértil y ahí es un cultivo. Pues que también se contamina la fruta, la verdura o lo que sea que se esté sembrando en ese momento. Y asimismo, si de estos mismos cultivos le das de comer al ganado, el ganado nuevamente se ve expuesto a estos aines o se contamina por estos medicamentos. Y eso estoy hablando en general del ambiente. Pero, ¿cómo afecta al ser humano? Si los cultivos están contaminados y nadie se da cuenta, así se comercializan y estamos consumiéndolos. Y por lo tanto estamos consumiendo estos aines, estos residuos de aines. ¿Cuál es la otra forma? Si el ganado estuvo bajo tratamiento con aines y no se terminó bien el tratamiento o se contaminó por lo que le diste de comer, pues eso es cuando nosotros consumamos esa carne, también nos estaríamos contaminando con estos aines. Y por supuesto, el agua potable. Todo esto ha sido, toda esta dispersión de los aines se da más en lugares donde hay hiperurbanización, pero no exime a los otros lugares de que se pueda exponer sin darse cuenta a estos contaminantes. ¿Cuáles son las consecuencias? Antes de continuar voy a interrumpir un poquito. Ya saben que a mí ni me gusta interrumpir, espero no irme doble. Hicimos una encuesta en lo que nos estaban dando estos datos. Entonces, de la encuesta rápidamente nada más diré, estoy realmente o estamos muy contentos, porque el 82% de las personas en nuestra pregunta del día de hoy que es desechas los medicamentos en el baño, es decir, en la taza del baño, 83%, ya sí, 81 hace rato, 83 ahorita, la vamos a mostrar los resultados en pantalla, nos indica que no, que no hacen este desecho en los baños. Entonces eso es bastante bueno. 0% y así literal en la encuesta, 0% dijo que sí, que desecha en la taza, y 17% que fueron tres personas que participaron, ni sabía. Eso es lo que nos motiva de que sí participemos mucho en la encuesta, uno, dos, que los que están participando sí tengan un poquito de conocimiento de qué es lo que debemos de hacer con los medicamentos, tal vez el hecho de desecharlos en el baño correctamente no se haga, y de que qué vamos a hacer ahorita que nos expliquen con los medicamentos que tenemos de sobra, ¿no? Pulverizarlos o no, no sé, ya nos dirá Lorna. Y este, dentro de los que son las tres personas que no se ni sabían, pues ahora sabemos de qué desecharlos en la taza del baño, pues no, por todo el ciclo que nos mostró. ¿Puedes regresar tantito la, la, tu presentación, por fin? Ándale. Y lo hacemos un poquito más grande, ya para que, para que cierren por favor esta participación que interrumpí. Ahí, ahí está. Entonces, del ciclo, pues sí, ¿no? Si, si, si le bajamos ustedes nosotros, o simplemente de las, de los aines, pues entonces todo eso va, 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 va dentro del, del tema. ¡Ya me voy! Gracias. ¿Puedo seguir? Sí. Ajá. ¿Por qué es importante todo esto que les mencionaba? Porque tiene consecuencias. La principal consecuencia es el daño hepático. ¿Por qué todo se metaboliza ahí? ¿Por qué no sabemos que estamos expuestos? ¿Por qué se va acumulando? Ese es un grave problema. La bioacumulación. Esto es, aparte de que estos fármacos, los antiinflamatorios no esteroideos, están diseñados para tener efecto a poca dosis, pues en nuestro organismo los va acumulando cuando lo recibimos a una menos dosis. ¿Cómo, cómo pasa esto? Si la molécula está en la tierra, se dirige a las plantas, el ganado consume las plantas, nosotros consumimos el ganado, ahí, ahí nos contaminamos. Pero no es esto del ganado, ya se los había explicado, pero no solo es eso, sino también a través del agua. Si llega a aguas superficiales que está contaminando aguas superficiales, se pueden contaminar los mismos organismos de esas aguas, haciendo ese mismo proceso de bioacumulación. Puede ser de algo pequeño como el pláncton hacia los peces y peces que pesca el ser humano para consumirlos. Entonces estamos expuestos realmente de bastantes maneras. Y pues quiero hablarles un poquito de un caso que es muy importante del principio de los 2000 en la India. En la India tuvieron un problema, tuvieron un brote, por así decirlo, de neumonía entre el ganado, entre las vacas. Entonces, pues el tratamiento que se les dio incluía diclofenaco. Y pues unas se curaron, otras se murieron. Y todas esas que se murieron, pues en el lugar en donde desechaban a los cadáveres, por así decirlo, pues llegaban los buitres a comérselos precisamente para que... Es una cosa sostenible, ¿no? Llegaban los buitres a comérselos y pues así los buitres limpiaban toda esa zona de animales muertos. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a ver que los buitres empezaron a desaparecer. Y aproximadamente el 97% de los buitres de cinco especies diferentes quedaron eliminados. Y pues les preocupó por el hecho de que como no había buitres comiéndose a las vacas, empezó a haber un brote de ratas. Y las ratas empezaron a contaminar a todas las ciudades cercanas, los pueblos cercanos, como el caso de la peste y los gatos. Así fue. Y pues se dieron cuenta de que cuando los buitres se comían a estas vacas, las vacas todavía tenían diclofenaco en su organismo. Y el diclofenaco resultó ser altamente tóxico para los buitres. Entonces, casi desaparecieron cinco especies diferentes. Y después, aproximadamente en 2007, me parece, no recuerdo bien la fecha, en España vieron el mismo caso que las aves carroñeras empezaban a faltar, empezaban a desaparecer. Basándose en el caso anterior de la India, pues revisaron los medicamentos que se daban para uso veterinario, principalmente los aines. Y pues efectivamente les estaban dando aines al ganado tanto bovino como porcino. Como bovino también. Entonces, en España definitivamente prohibieron el diclofenaco para uso veterinario. Por esa razón, porque es altamente tóxico para las aves carroñeras, las que han estudiado, claro, no sé si todas. Y pues sí, uno podría pensar que un buitre, pues es un buitre, no solo es carroñilla, pero pues en realidad sí mantenía limpio a la ciudad, mantenía protegida la ciudad de otros animales como eran las ratas. También hay que tener en cuenta que así como nosotros estamos expuestos, pues también los animales están expuestos, no pueden ser nuestros mismos animales de compañía, nuestros perros, nuestros gatos. y pues obviamente a ellos a menos dosis les hace el daño, ¿no? Porque son organismos más pequeños que nosotros. Es por eso que sí se necesita crear mucha conciencia de qué estamos haciendo, de si realmente necesitamos estar consumiendo tantos antiinflamatorios en esteroideos. Claro que muchas veces se necesita, muchas veces es tratamiento como les comentaba para dolores crónicos, pero pues otras veces nada más me duele la cabeza por una aspirina y al mes siguiente me duele otra vez y se me olvidó dónde dejé mis aspirinas y pues voy y compro más, ¿no? Se nos hace a veces muy sencillo porque no me están pidiendo receta y luego, luego se me quita el dolor, pues no pasa nada, pero pues la realidad es que sí estamos haciendo un daño muy grave en la naturaleza. Actualmente, como les comentaba, las plantas de tratamiento no siempre tienen la tecnología o pueden descontaminar por completo o quitar por completo estos residuos de aina porque son en cantidades muy pequeñas y pues actualmente lo que se está buscando es la bioremediación. Es la bioremediación a través de bioreactores y se usan diferentes especies de hongos, plantas o bacterias que normalmente pues cuando nosotros escuchamos bacteria inmediatamente nos imaginamos que es algo malo, que es algo que nos va a enfermar, que sí, que es algo de la suciedad o no sé, ¿no? Nos imaginamos cosas malas, pero la realidad es que los microorganismos nos están ayudando bastante en este tema de descontaminación de los ecosistemas. No digo que, claro que tenemos bacterias patógenas y son en las que más nos enfocamos porque pues da un daño inmediato a la salud, pero pues también existen las bacterias que hacen otras cosas y que nos ayudan. A lo mejor el daño que están causando ahorita los contaminantes emergentes no se nos hace demasiado o ni siquiera sabíamos, ¿no? pero a la larga por este proceso de acumulación a la larga sí va a ser un problema para la salud poblacional en general. Entonces es importante tener en cuenta eso, que sí nos ayuda, pero depende de cómo lo usemos nosotros también nos puede dañar, las recomendaciones las recomendaciones principales es primero no automedicarse yo entiendo que muchas veces es parte del tratamiento pero si no es necesario es preferible no automedicarse y si ya te dan tratamiento pues evita que el medicamento que compres exceda la dosis prescrita muchas veces vamos a la farmacia y dicen no sé hay dos por uno en niclopenaco o es lunes de ofertas en paracetamón o lo que sea y a lo mejor dices no pues me sale más barato puedo tener de reserva pero la verdad es que esas reservas muchas veces ni siquiera las ocupamos solo se nos traducan y solo disponemos mal de ellas y pues esto da toda esta contaminación todas estas rutas de contaminación y cómo regresan a nosotros a afectar nuestra salud entonces es muy importante tener cuidado con la disposición de los medicamentos que caducaron o que no consumimos porque pues les digo muchas veces decimos pues hay que tener de reserva pero no pues es mejor no hacerlo porque aparte de todo en exceso es malo terminamos sin usarlos y actualmente hay campaña permanente de recolección de medicamentos caducos o en exceso este en la página aquí está la página no sé si lo podemos se los puede escribir en el chat para que la tengan todo mundo presente y es muy sencillo así es como se ve es el sistema nacional de gestión de residuos de envases y medicamentos nada más le puchan a donde dice busca tu contenedor seguro y ya los identifican en su estado o hasta incluso cerca de sus colonias a lo mejor puede ser un poquito más de es un poquito de esfuerzo porque si no me quedas cerca si no sé cualquier cosa siempre es más fácil tirarlo a la basura pero pues es un esfuerzo que a la larga nos va a servir a todos a todos a todos de verdad eso es todo lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias por su atención muchas gracias vámonos con un comercial pues muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy estamos con Lorna Catalina Canubando que nos estaba platicando sobre qué pasa con los medicamentos cuando los consumimos cuando salen de nuestro sistema y con los que no consumimos que parece que es más más horrible lo que lo que le estamos haciendo al medio ambiente muchísimas gracias a todos los que nos están viendo nos están viendo desde Uruguay desde la ciudad de México desde el estado de México y ahorita les doy más saludos voy a estar aquí el paso de la muerte porque voy a preguntar entonces voy a empezar con la última pregunta que nos hicieron entonces nunca debemos de desechar los medicamentos ni en la taza del baño ni en el bote de basura sino en esta página que nos recomienda y que nos puedes recomendar hacer campañas familiares para juntar medicamentos y ir solamente una vez al contenedor o si nos puedes hablar un poquito más de esto por favor ah sí claro la página es de México claro siempre es recomendable llevarlo ahí porque ellos ya le dan un tratamiento seguro y y este y pues claro sí es un poco complicado a veces llevar solo no sé un blister de 10 pastillas que se caducó tal vez si valdría la pena pues hacer una una colecta para que ya este también para que no quede nadie fuera de decir pues a mí no yo no sé cómo llegar pues no no llevo nada mejor y sería de hecho es una excelente idea hacer una colecta entre entre los familiares para todo este tipo de mí perfecto entonces ya saben júntense con sus vecinos sus primos y su familia para que puedan ir una vez al contenedor y pues no lo estén tirando en el medio en el medio ambiente ay que me fue el agua saludos también desde Guanajuato y nos contaba muy al inicio de un muy al inicio de tu charla un compañero desde Ciencias TV que él pues prácticamente desde hace mucho buscó otras alternativas y que ya ni siquiera toma ningún tipo de medicamento entonces pues Lorna nos lo comentó es intentar tomar la menor cantidad de medicamentos sabemos que hay cosas que se requiere este tipo de medicamentos o de soluciones pero pues que no siempre es la opción ok bueno seguimos con las preguntas Lorna muchísimas gracias y por ahí ya tienes un alumno tuyo que te está mandando saludos muchísimas gracias y saludos de vuelta nos pregunta Mar que si sabes algo sobre las consecuencias de los anticonceptivos en el medio ambiente y mandas los de la Ciudad de México si pues son al ser disruptores endocrinos pues también hay consecuencias graves entre entre la población lo que se ha publicado más no sé mucho de este tema porque no ha andado tanto en estos pero lo que he visto más es de organismos acuáticos que es donde más ha habido como consecuencias de la disposición inadecuada precisamente de estos farmacos ok entonces pues no nada más los medicamentos sino en realidad cualquier cosa que entre a nuestro sistema la pregunta lo siento lo siento lo siento lo siento ¿qué pasa con los lechidos que eliminamos a través del orino? ahorita pasamos a esa pregunta yo creo que más bien con lo de los también anticonceptivos no tanto como medicamentos habría que hablar un poquito acerca de látex porque dentro de los preservativos una cosa que a muchos 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 y por favor esa no la puse pero hubiera estado buenísima ya que se me acaba de ocurrir todos aquellos que tienen una vida sexual activa por favor tampoco al baño porque lo que hacemos es agarrar hacemos y ojo lo que estamos diciendo tomas el el condón látex pues ya sea para hombres o mujeres y lo desechamos al al baño entonces igual y también entrar un poco en conciencia de todo esto de de cómo desechar o cómo tener en cuenta lo que vas a hacer ¿no? con látex y ya me voy pues sí efectivamente en realidad debemos pues sí efectivamente en realidad debemos intentar consumir la menor cantidad de cosas independientemente si son medicamentos tecnología alimentos ¿no? incluso hasta consumir solamente lo que lo que necesitamos muchas gracias y ahora sí pregunta Isabel ¿qué pasa con los residuos que eliminamos a través de la de la orina? ¿qué nos parece retomar un poco lo que nos habías comentado? Sí, claro pues al desecharlos a través del inodoro llegan a pues a los renajes públicos y si es una fosa acéptica pues directamente contaminan el suelo y ese renaje llega a los efluentes y de ahí es donde se filtra tanto aguas subterráneas como aguas superficiales a lo mejor no es como para asustarse de que pues estoy eliminando todo mi fármaco son concentraciones muy pequeñas pero al final de cuentas son importantes porque son concentraciones muy pequeñas de cada habitante de esa zona ¿no? pero pues sí esa es la ruta y ahí voy otra vez efectivamente lo leí antes de la plática del día de hoy y estoy viendo que sí se está tornando esto tanto en el chat como en lo que yo estoy leyendo en cosas como debemos de tomar conciencia no debemos de marginarnos tampoco debemos de entrar en la parte esquizofrénica y ya la vamos a regar todos y estamos haciéndolo mal no por algo la ciencia y la medicina empezaron a construir o generar estos medicamentos la química obviamente por supuesto es la principal para que nosotros pudiéramos tener esta longevidad de extender lo que hace años siglos teníamos de vida de 40 a 50 años y ahora podemos llegar hasta 100 o inclusive muchos más todo este choro me lo aviento porque no aguas no tengamos la ideología de que la estamos regando más bien tengamos la conciencia de qué cantidad o qué cosas vamos a hacer con que sean residuos orgánicos que nosotros mismos tenemos la necesidad de consumir un medicamento porque me duele la cabeza como nunca pues ni modo lo tomo tampoco voy a mis heces o mi orina a guardarla en otro lugar pues tampoco lo tengo que desechar en el baño ni modo eso sí lo que nos agrada e insisto en la encuesta no se desecha en el baño perfecto existe yo no sabía que existía la página de sigrem me parece si verdad sigrem .org .mx este y pues acudir a la información y ahora lo que nos corresponde a gente como yo que son ignorantes en el tema pues capacitarse para ver qué onda con eso y por qué no vamos a hacer que a poco no haga una industria como esto de la UNAM para el desecho del material este ayúdame el material de las de las sopas y todo esto para que nos llevamos para calentar que no se puede ahí la gente al día el unicel gracias como el unicel pues ahora nos toca desechos de medicamentos o algo vamos a hacerlo ya me voy pasé el examen pasé el examen muchas gracias Mario apreciamos para mandar saludos de Diego Torres Can saluda aquí a Lorna perdón que me tardo pero es que estoy pasando de página en página buscando sus comentarios y desde Ciencias TV nos preguntan ¿cómo se estudia la bioacumulación de las especies? esto que nos comentabas bueno pues empiezan los organismos más pequeños y acumulan un poquito pero cuando se lo comen los invertebrados acumulan un poco más 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 y entonces ya cuando nosotros nos estamos comiendo a los pollos o los buites que se están comiendo estos animales muertos pues ya va mucho ¿nos puedes contar un poco de cómo se puede hacer este estudio? pues el estudio primero se empieza en el caso de las aguas se hace el estudio como tal en el agua la concentración de agua de aines por litro o por decilitro que hay en ese cuerpo de agua y ya de esto se pues se ve como tal en las en las especies esto es in vivo ¿no? también hay muchos estudios in vitro donde ya exponen directamente a una especie de pez es el Daphnia magna por ejemplo el más es el Daphnia magna es donde se hacen más este tipo de estudios es donde se hacen más este tipo de estudios donde los exponen ya a propósito a estos aines para después ver las consecuencias o la toxicidad que trae este tipo de moléculas en el organismo ¿no? la bioacumulación se ve porque le van aumentando la dosis a la que se expone en cada organismo a la dosis a la que se expone en cada organismo y es más daño en eso pues se ve el daño formando es más daño si es menos daño está súper interesante y relacionado está súper interesante y relacionado un poco con el estudio en estas especies nos comenta Diana que hace más bueno hace cerca de 20 años en donde mencionaba que el agua que bebemos pues había restos de muchísimos tipo de anticonceptivos entre ellos medicamentos como tipo de anticonceptivos y epilepsia ¿sabes? entonces la pregunta que te hago yo es ¿sabes? ¿desde cuándo se empezó a hacer estos estudios sobre la presencia de los medicamentos en el agua? es decir nosotros podríamos comparar ya tenemos más de 50 años contenido de medicamentos en el agua que ahora o es contenido de medicamentos en el agua que ahora o es los artículos que yo empecé a leer los artículos que yo empecé a leer son del 95 llamada de atención en donde ya se había dado una llamada de atención por estas cosas pero pues como siempre pues es solo es el ambiente ¿no? entonces ya se había hablado de esto pero se empezó a retomar más fuerte por esta situación de los buitres por situación de los daños en especies acuáticas por ejemplo en anguilas en España ¿no? se empezó a retomar porque empezó a haber problemas ya de de desaparición de especies a lo mejor no de desaparición pero sí una muerte más acelerada de diferentes especies aproximadamente pues 2005 2007 por eso se retomó el tema pero en realidad ya se había hablado de esto y no pero no tanto no era tomado tan en cuenta como ahora perfecto entonces sí podríamos hacer esta comparación por lo menos a los años 90 y qué está pasando ahorita no quiero saber cuáles son los resultados pero bueno les recuerdo para los que nos acaban de acompañar que estamos con Lorna Catalina Canubando que nos está platicando sobre qué pasa con los medicamentos que consumimos y los que no consumimos si se perdieron la explicación de Lorna bueno pues este video va a quedar grabado entonces lo pueden ver tantas veces quieran y después lo vamos a subir a nuestra página a nuestra página de YouTube muchísimas gracias listo pues entonces vamos a seguir con algunas preguntitas que tenemos por aquí en un segundito perdí la pregunta creo que cerré la página perdón lo que nos quieras comentar mientras yo tengo algo que busco comentar en lo que busco mientras tengo la encuesta que habíamos hecho de sabías que al comer o ingerir ciertos alimentos o bebidas podías estar expuesto a años donde nos contestaron que sí el 42% no el 58% y qué rico que fue una tontera que puse pero bueno pues cero afortunadamente es cero por ciento fue como cuando hago mis exámenes ahí de cálculo y le pones una que es la más tonta de las respuestas pues así más o menos puse la de uy qué rico que bueno y eso a mí me gustó mucho que los que nos están escuchando a mí a mí me escuchan a ustedes las ven y a cañar pues sí tengamos este conocimiento dentro de los que no lo tenemos pues entonces adquirirlo y ahí está tres veces W punto sin hay un sinrem punto org punto mx ya tienes otra pregunta o le sigo haciendo loco no ya muchas gracias si puedes pegar el enlace de la página en el chat por favor este sí ya encontré las preguntas nos pregunta si si se puede modificar que los si de alguna forma se pueden modificar los modificamientos para que sólo contengan lo que se necesita para curar y así eliminar los desechos que producen o si más bien si hay un esfuerzo de las farmacéuticas que ya hizo lo más posible para que sólo contengan lo que necesitan contener sí pues es que ya ya están diseñados precisamente para eso ¿no? para hacer la ayuda que necesitan hacer sin embargo pues cada organismo es diferente ¿no? no por eso les comentaba que la la gran mayoría de pues de de los fármacos sí se llegan a metabolizar pero pues sí como cada organismo es diferente hay quienes no alcanzan a metabolizar todo y pues sí lo desechan a través de la orina y de las heces ¿no? no es este no es que no se haya hecho el esfuerzo sino que pues no no pueden atender a cada uno de los organismos porque pues jamás terminarían ¿no? es importante sí es súper triste muchísimas gracias ya pueden checar el chat en el chat ya pueden checar en el nace para que entren y vean dónde está el centro de acopio más cercano a su domicilio y bueno desechen ahí los medicamentos tenemos otra pregunta de Sisi además de la muerte que nos platicabas sobre los buitres ¿existe alguna otra consecuencia que se haya reportado a través de la angesta de medicamentos en otras especies? pues ahorita lo lo que más se hace o lo que más se investiga pues es es in vitro entonces la exposición es a propósito para poder medir estas consecuencias y también este pues ver qué se puede hacer después para para evitar que se expongan a este tipo de fármacos pero en realidad es como el caso que más se salió de control por así decirlo con los AINES entonces por eso es que ahorita están investigando para evitar que pase algo así ¿sabes si hay algún alguna penalización a las farmacéuticas por el uso indiscriminado de algún tipo de medicamento o si hay algunas regulaciones que estén cuidando eso? hay regulaciones hay regulaciones y por eso es que todas tienen su planta de tratamiento ¿no? pero pues lo que yo les comentaba como son cantidades son concentraciones muy muy pequeñas la planta de tratamiento es por eso que pues ahorita están optando por estos bioreactores para ver si no como tal las farmacéuticas no he leído acerca de lo que estén haciendo ¿no? pero pues sí en diferentes puntos se han optado por estos bioreactores para asegurar una mejor descontaminación de pues de las áreas pero pues la la normatividad está para las farmacéuticas de cuánto es lo máximo de residuos sólidos que debe haber en el agua sin embargo pues no especifica exactamente de cada una de las que hacen y una respuesta que no necesariamente tuvieras que saber ¿sabes si las normativas las normativas mexicanas sobre la calidad de agua que consumimos son las adecuadas si funciona la normativa solo que la ignoramos o cómo está el caso de México respecto a la calidad del agua y los medicamentos hay muchas normatividades en México hay muchas normas perdón las normas que están muy bien estructuradas y están muy bien hechas pues el problema es que hasta ahorita pues las que hicieron en torno a calidad del agua no sé cuándo sea su última actualización pero esta parte de la bioacumulación apenas bueno aún se sigue estudiando ¿no? a lo mejor es por eso que no no han abarcado todo pero muchas pues ya sabemos que si no no son totalmente tomadas en cuenta pero la normatividad existe entonces pues sería cuestión de ver con base en los estudios que se vayan sacando acerca de la calidad del agua si se puede hacer una bueno eso ya el gobierno federal ¿no? si podrían hacer alguna actualización para tener un poquito más regulado esta parte de medicamentos en el agua y siempre está bien seguir haciendo sugerencias de cosas que antes funcionaban y que ahora se tienen que corregir o mejorar Lorna nos acercamos al final María no sé si tengas alguna otra pregunta que le queremos hacer a Lorna adelante me parece que al inicio bueno y eso es así como para enterar a la audiencia estábamos los tres muy nerviosos por esto de las lluvias en cada uno de nuestros lugares y después de que fuéramos a hacerlo bien o mal y realmente quiero felicitar a las dos y luego a los tres o sea nosotros tres porque lo hicimos muy bien ¿no? entonces yo creo que lo que estamos procurando con cada una de las interrupciones o como queramos verlo ahí de participaciones de cada uno es dar a conocer a la gente una opinión acerca de algún tema entonces si ustedes tienen muchas dudas si tienen otras cosas por favor ay déjame pongo ahí está este Lorna nos proporcionó su correo electrónico también pueden hacerle ahí preguntas o inclusive aquí en el mismo en el mismo chat al terminar de todas maneras el webinario puedes dejar preguntas y le pedimos muy respetuosamente a Lorna que nos reviste el chat por si existe alguna otra pregunta o algo y pues felicitarla ¿no? insisto esto es realmente muy divertido para nosotros queremos que eso se vea reflejado para con los demás y que nuestro ponente sea así también de divertida pues también nos llena espero les gustó muchísimas gracias Mario muchísimas gracias Mario Fernan tenemos un minutito no sé si quieras darnos un último mensaje para las personas que nos están viendo sí pues solo recordar no son malos los aines no son malos sirven para muchos tratamientos y curan de muchas cosas les digo el mecanismo de acción es bastante efectivo solo hay que tener cuidado en cómo es que los estamos consumiendo y cómo es que disponemos de ellos es todo pues si no no le tengan miedo a los medicamentos y sé malo cuando lo retiramos ya vemos las historias de los antibióticos que los hemos usado mucho y ahora ya nos sirven para muchas otras cosas bueno pues muchísimas gracias Lorna Catalina Can Ubando maestra en ciencias de la salud que estuvo con nosotros en este miércoles de Chicharón la verdad es que lo disfrutamos muchísimo como lo dijo Mario y muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí nos hicieron todos sus comentarios nos vemos la siguiente semana con otro miércoles de Chicharón gracias Lorna buenas noches a todos gracias Lorna Chicharón Chicharón a poco no comunicación de la ciencia conocimiento libre para todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.